La nueva lagunita Bueno, del frigolífico La Nueva Lagunita hicimos el sorteo mensual con los clientes que hicieron compras durante el mes de abril de todos los clientes que hicieron compras y nos mandaron sus últimas tres cifras del DNI salieron más de 90 clientes que participaron en el sorteo Y nosotros una vez al mes hacemos rifa con todos los clientes del mes El primer premio se lo lleva a Cristina que termina el DNI en 0-0 una clienta de la calle San Martín, Casi Morón y se lleva el chilo El segundo premio son un grupo de vecinos que hicieron compras colectivas de la calle Saavedra fotocopiadora, librería y se llevan el costillano Acá están todos identificados las últimas tres DNI y el nombre del cliente y el tercer premio y el tercer premio Melody que se incorporó finalmente de la zona del Bermejo que se ganó dos kilos de chorizos especiales Así que a seguir participando y comprando Tu compra recupere el trabajo de la cooperativa Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!